Donde prisa el niño sol con su nuevo fulgor dorando las paredes Donde el aire es limpio, un bajo la suave, donde la hacen pelear Donde ricas que amor el río es alador y el donde se va Hoy he cumplido un lugar para los dos de nuestra nueva tierra América es América Un invenso jardín, esto es América Cuando yo sí suene bien, pensó en América Cada nuevo atardecer, si lo empiezan a leer, escucho el viento que me trae con su canción una perla de amor Como un lamento, el sube de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas Donde ricas que me trae con su canción una perla de amor Como un lamento que me trae con su canción una perla de amor Como un lamento, laビrza con su canción una perla de amor